Es un proyecto que trata de encontrar nuevas dianas para tratar la obesidad, utilizando nuevos mecanismos que nos permitan liberar DNA, en este caso, en zonas concretas del cerebro, porque la obesidad tiene un componente muy importante a nivel cerebral. Y es un poco la gran novedad, poder traguetear neuronas del hipotálamo de manera segura, específica, para controlar la masa corporal y buscar un tratamiento contra la obesidad. Gracias por ver el video.